no, no, yo la verdad es que, es que ¿qué puedes hacer con este tipo? o sea, su nivel cultural porque carajo, en la escuela uno obtiene conocimientos, no forzosamente cultura ni educación pero este güey no se le pegó nada, es que este este trae teflón este güey es de teflón o sea, no se le pegó ni los conocimientos ni la educación, ni la cultura ni, nada o sea, nada, bueno no se le pegan ni las promesas no dice este macuspano hijo de su macuspana madre que este, si no creo que la mamá también era macuspana este pues ahora ya se le olvidaron las promesas de campaña chequen no me acuerdo de nada que haya yo ofrecido no vaya a cumplir reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas no hice el compromiso de bajarla tasas de crecimiento de el 6% anual cuando triunce nuestro movimiento no va a haber masacres ahí están las masacres no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen voy a seguir viviendo en mi domicilio una casa normal un compromiso que vamos a dejar cumplido mejor el de Dinamarca pero no me acuerdo de nada que haya yo ofrecido que no vaya a cumplir aquí te la recordamos yo te la recuerdo con mucho gusto te la recuerdo encantado mira te la voy a recordar tu macuspano hijo de tu macuspana madre digo te recuerdo la lista aquí te la recordamos la lista de lo que prometiste dijiste que no endeudamiento y tenemos la peor deuda del país en toda la historia desde que México existe más de 17 billones de pesos macuspano ya te olvidó se te olvidó que íbamos a tener un aeropuerto clase mundial tampoco lo cumpliste se te olvidó que no iban a tirar ni un solo árbol en la península maya se te olvidó que íbamos a según tú a tener una refinería de poca madre y que iba a costar una cuarta parte de lo que ya te gastaste en Naco Chinto Chairo digo no lo digo yo lo dijo él yo estoy usando sus calificativos ya se te olvidó que al día siguiente de que tú entraras al gobierno todos los delincuentes iban a cambiar sus armas por herramientas de trabajo nada más se te olvidó aclarar hijo de tu macuspana madre que las herramientas de trabajo iban a ser armas largas para asaltar a todo mundo secuestrar y asesinar entonces yo te la recuerdo encantado de la vida te la recuerdo macuspano Naco Chinto Chairo no tienes vergüenza máximo 10 pesos la gasolina pero no nada más lo decías tú lo decían todos tus aplaudidores lo decía Citlaly Hernández llenándose el superocicotototote de saturándose de toneladas y toneladas de mentiras se te olvidó que tanto querías al pueblo bueno y sabio macuspano se te olvidó que según tú eres un defensor de la libertad de expresión y tenemos récord de periodistas asesinados se te olvidó que tú amas la democracia y ya le diste en la madre se te olvidó que ibas a respetar la división de poderes y estás dando un golpe de estado desde la presidencia acabando con la república se te olvidó la dignidad se te olvidó que tus hijos no iban a trabajar en el gobierno y hoy lo dices con todo cinismo que el mismo Bobby que yo no sé de dónde le ven la cara de Bobby el mismo Bobby fue ya a entregarle y a pedirle cuentas a la científica de la lagartija parada desnalgada perdón la próxima presidente de la república pero todo eso se te olvidó y todavía con ese pinche cinismo sales a decir que pero no cobra él da asesoría gratis me podrías explicar de dónde tus hijos tienen algún conocimiento al que sea como para asesorar al gobierno o cualquier pendejo puede llegar a asesorar al gobierno cualquiera aunque no tenga estudios ni experiencia laboral ni nivel cultural y por supuesto si les ponemos una prueba de IQ un test de IQ lo reprueban seguramente salen al nivel de hongos o de lechugas probablemente una lechuga salga con mejor nivel de IQ se te olvidó hombre aquí te la recordamos aquí te recordamos que dijiste que ibas a hablar a acabar con el nepotismo y está plagado tu gobierno de nepotismo empezando por tu propia familia se te olvidó que ibas a acabar con la corrupción y este es el gobierno más corrupto del mundo se te olvidó que según tú privilegiabas la verdad cuando estás saturado de pruebas de la corrupción de tu propia familia tus propios hijos hermanos primos todo mundo amigos y tu supuesta mafia del poder que hoy roban más que nunca en la historia de este país descarada y abiertamente con las pruebas en la mano pero tú no ves nada se te olvidó que ibas a tener un gobierno austero republicano bueno no de hecho llegaste a decir pobreza franciscana pero tres relojes de más de 100 mil dólares tú trajes carísimos cortes europeos que nadie ya los quisiera uno de los del pueblo bueno y sabio que votaron por ti macuspano para comer tres meses con lo que cuesta un traje tuyo uno que todavía compras una talla más grande para verte jodido hipócrita se te olvidó la decencia se te olvidó el nivel se te olvidó la educación se te olvidó tener madre macuspano pero aquí te lo vamos a recordar aquí te lo vamos a estar recordando que te lo vamos a recordar la educación la educación